Últimamente es como súper difícil encontrar diferencias entre la generación anterior y la nueva automática de cualquier marca. Digo, tampoco es como que tengas que ser un genio, ¿verdad? Porque de las generaciones anteriores a las nuevas, así como que cambios, cambios, la neta es que muchos no hay. Y en este caso podría ser casi exactamente lo mismo, pero es que como ya te lo he dicho en varios de mis videos, los números no son todo, sino la experiencia final que te den cada uno de los equipos. Spoiler, hay una mejora notablemente considerable en la nueva versión del OnePlus 12. Parece de repente como que ya bajo de precio y andas buscando cuál de los dos comprar. Así que sin más, vamos a comenzar con esta comparativa. Y si no me conoces, yo soy Carlos Bazán. Bienvenido de vuelta, por supuesto. Vete poniendo cómodo y no te muevas ni un milímetro porque ya comenzamos. A ver, alto ahí, rápidamente no te muevas. ¿Contra qué equipo deberíamos estar comparando este OnePlus 12? Digo, obviamente es contra su hermano menor, pero ¿contra qué otro? ¿Contra cuál quieres ver las pruebas? ¿Contra un iPhone? ¿Contra un Galaxy? Vas a comentar aquí en la parte de abajo y el comentario más votado va a ser la siguiente comparativa que grabo de este equipo. Vamos a darle ya, ¿no? De una vez. Aquí están los contendientes del día de hoy. El nuevo OnePlus 12 contra su hermano menor o mayor. Bueno, es que sea el anterior, entonces debería ser mayor por respeto, pero este viene más potente. Y a ver, aquí te voy a platicar absolutamente todo lo que necesitas saber. Y a ver, vamos a comenzar por el apartado del diseño que, pues de primera impresión, sí se parecen, o sea, bastante. La misma posición de las cámaras, inclusive hasta el mismo color, pero aquí es donde empiezan los detalles. Y con esto que te platicaba de la experiencia, el nuevo pues tiene un acabado mate y por supuesto no se ensucia, o al menos es como súper difícil. De este lado es muy bonito, pero apenas lo volteas a ver y pues ya se le comienzan a quedar tus huellas y es muy, muy resbaloso. Luego, en la parte de arriba, el 12 tiene un sensor infrarrojo para poder controlar dispositivos inteligentes o yéndonos a la realidad para apagárteles en el copel. Like si has apagado alguna tele. De ahí en fuera, pues mantienen varias de sus características, pero nos movieron de posición este slider tan característico de OnePlus. Aunque funcionan de la misma manera, por supuesto, lo vas deslizando. A mí me gusta más del lado izquierdo, aparte se me hace como más cómodo. Y en la versión anterior está del lado derecho, pero tiene las mismas funciones, del modo de vibrar, silencio y por supuesto de sonido. Si te das cuenta son muy, muy parecidos, solamente cambia la posición del flash y detallitos mínimos en realidad. Porque inclusive en la parte de abajo está mal puesto el hoyo, este no el de la bandeja, sí, ni el del micrófono. No entiendo por qué lo ponen al lado, porque pues luego le picas el micrófono pensando que quieres sacar la bandeja. Y bueno, pues eso llega a pasar, ¿verdad? Si te ha pasado, pláticame en los comentarios. Yo nunca he dañado un micrófono, pero siento que sí he estado cerca. Aunque bueno, algo que posiblemente sí no te guste de la nueva generación es el peso. Y es que aquí tenemos 208 gramos contra este nuevo B de por acá de 221. Todos los que dicen que solamente son 10 o 12 gramos, no lo tomes como 10 o 12 gramos como de cualquier cosa que levanta sin problema. Sino del tiempo que pasa sosteniendo el teléfono, que en realidad es todo el día. Y que por supuesto añade que también incrementó en cuanto a grosor. Más resbaloso, pero más ligero. Con un mejor agarre, pero sí está más chonchito. Y bueno, esto del grosor tiene mucho que ver por las capacidades de la batería. Ahora tenemos una mejora de 5400 mAh contra 5000. También los dos soportan carga de 100 watts. Aunque depende de la versión que llegue a tu país. Algunos soportan 80, ya la mayoría 100. Y también la nueva versión del 12 tiene carga inalámbrica inversa. Así que sí, la versión del OnePlus 12 le puede pasar energía a cualquier otro dispositivo que tenga carga inalámbrica. Incluido por supuesto cualquier iPhone, solamente recargándolo. ¡Tarán! Ahí puedes recargarle el iPhone a tu compa si es que no le sabe a esto de Android. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia principal? Porque esos suenan como mucha ventaja. La versión particularmente que llega a México, y espero que lo puedas adquirir en otro país, es la versión que viene con esta caja. Sí, esta de por acá. Si no has visto el unboxing, te invito a que lo vayas a ver. El link va a estar aquí en la descripción del video, en donde te enseño todo lo que viene aquí adentro. Que de hecho no es nada, porque, pues digo, por el grosor no trae cargador. La versión del 11 anterior, del cual también hay review, unboxing y algunas comparativas, pues sí, trae el cargador todavía incluido. Yo no sé por qué no hicieron esa grosería, yo no sé por qué les caemos mal. Pero hasta cierto punto, creo que se convierte en una decisión de compra. Así que consideralo, porque obviamente si vienes a ver este video, es porque andas buscando comprar alguno de estos dos. ¡Listo! ¿Qué más tenemos después de esas amargas noticias? Sensor de huellas en ambos. O sea, incorporado aquí en la pantalla, con All Vision Display. Siempre muy bonito ahí para tener información personalizable y demás. Esto los dos lo tienen. También con estas animaciones, los sensores de huella funcionan súper, súper bien. Y el desbloqueo por rostro también es casi, casi mágico para poder desbloquearte. Lo hace como en menos de, no sé, medio segundo. Es como mágico. La pantalla cambió muy ligeramente con respecto a esta generación anterior. Sí se ve un poquito más grande y mejor aprovechados los marcos. Y es que creció de 6.7 pulgadas en la versión anterior a 6.82 pulgadas. La tecnología es LTPO en ambos dispositivos, así que es adaptable. Aquí es AMOLED, aquí es Fluid AMOLED. Los dos corren a 120 Hz, despliegan con el Dolby Vision. Pero, por supuesto, la mejora considerable, y esto va de nuevo con la experiencia que te da cuando lo estás utilizando en situaciones reales, es que este OnePlus 12 alcanza hasta 4.500 nits de brillo. O sea, si lo utilizas mucho en exteriores, nunca, nunca, nunca vas a tener el problema que no se alcanza a ver. Brilla muchísimo, es como una linterna esta pantalla. Así que sí, hay una mejora considerable con respecto a la versión anterior que alcanza 1.300 nits. Que no está mal, pero este es muy, muy superior y es algo que vas a utilizar todos los días. Los materiales que lo envuelven son Aluminium Frame en ambos, entonces ahí se quedó bien. Pero de nuevo, este sigue siendo un poquito más pesado. La resolución también es altísima en los dos. Y la mejora que sufrió también en cuanto a protección es Corning Gorilla Glass Victus 2. Con respecto a Corning Gorilla Glass Victus 1 en la generación anterior. Se supone que este salió con Android 13 y este ya viene con 14. Pero este también se está actualizando, así que en cuestiones de sistema operativo son exactamente lo mismo. Aquí nada más cambió ligeramente la personalización, pero realmente no encuentras ninguna diferencia. Porque esto es lo del tema, que lo puedes personalizar y tener igual en ambos dispositivos. Ya se adaptan los colores, también el tema o el modo oscuro, pues lo puedes tener en los dos y viceversa. Así que en el apartado de software, los dos se comportan bastante bien. No vas a encontrar como alguna diferencia sustancial que digas, no, es que este se siente mucho más ágil. Nel, es lo mismo porque los dos vienen con Oxygen OS en la versión 14.0 en los dos. Y bueno, aquí se comienza a poner interesante. También una de las mejoras que sufrió es el almacenamiento, que se duplicó de 256 pasa a 512. Aquí mantienes también esos 256, al menos de la versión que se distribuyó de manera oficial aquí en México. Digo, si lo puedes comprar en la versión más alta, digo, si quieres, ¿verdad? Y por supuesto, estas mejoras de batería. Y el procesador, que es el Snapdragon 8 de tercera generación en la versión 12. Y por supuesto, el Snapdragon 8 de generación 2 para la versión del OnePlus 11. A los dos les puedes poner RAM dinámica de 12 GB de memoria RAM extra, pero los dos vienen con 12 GB de memoria RAM física. A ninguno de los dos le puedes expandir el almacenamiento interno, eso grábatelo bien. Con el de 512 lo haces sin bronca, con el de 256 también, la neta, pero pues este va a estar sobrado. Y pues siempre es más cómodo tener más espacio. Y a ver, antes de pasarnos a las pruebas físicas de desempeño y para que veas las cámaras, te platico un poquito del precio, porque si bien amamos los dispositivos y queremos siempre la mejor opción, esto del precio es lo que ves a la hora de cambiar de equipo. Y aquí se lo lleva por mucho, aquí es el ganador. Lo puedes encontrar en este mismo momento por más o menos 13,789 pesos mexicanos, unos 813 dólares. Es mucha la diferencia, ahorita vas a ver. Y los links de compra van a estar aquí abajo en la descripción del video. Son links de afiliado de Amazon. Si tú compras de ahí, a mí me ayudas. Puede que me den una comisión y a ti no te cobran absolutamente nada. Y tú puedes seguir apoyándome, apoyando al canal para que puedas seguir comprando dispositivos, trayéndolos aquí a las reviews y platicarte exactamente lo que necesitas saber. Pero si no, ya sabes que lo puedes comprar en cualquier otro lado. Habitualmente ahí está más barato, entonces de nuevo por eso te dejo los links. Aquí van a estar peinados los dos. El del unboxing, el de compra, el del Mi Telegram. Es un grupo de ofertas, por cierto. Y todo lo que esté mencionando en este video va a estar listado en el primer comentario y en la descripción. Y es que, a ver, este de por acá es el nuevo, es el que todos quieren. Este lo puedes encontrar en este momento de manera oficial por $18,999 pesos o más o menos unos $1,120 dólares. Ya depende de tu presupuesto, ya depende de cuánto aguacate le quieras echar. Pero la diferencia creo que es muy sustancial. Así que espero que estés valorando las cosas que tú buscas y necesitas. Porque sí son unos dolarillos extras que te podrías ahorrar. Pero bueno, seguro ya estás que te picas los ojos por ver las pruebas de la cámara o las cámaras. Que en lo particular es donde más sufrió un cambio y donde realmente vas a ver una mejora significativa con respecto a la versión anterior. Y es que ya fui a hacer estas pruebas, ya fui a grabar, ya tomé fotos de noche, de día, video, todo. Y es que aquí encontrábamos de por sí ya buenos lentes. Encontrábamos uno de 50 megapíxeles para el principal. El telefoto de 2X únicamente de 32. Ahí estaba como un poquito corto a mi parecer. Y el otro gran angular que sí me gusta porque era de 48 megapíxeles, no era de estos sensores de baja resolución de 8 o de 16. Ah bueno, y pues obviamente, seguramente ya estuviste viendo en todo el video la posición de la cámara frontal que también es de 16 megapíxeles, ¿verdad? Aquí los de OnePlus dijeron, vamos a ponerle todo lo que podamos a esta cámara. Y le dieron esteroides añadiendo sensores todavía más grandes y por eso creció mucho el módulo. El lente principal es de 50 megapíxeles. El periscopio es de 64 megapíxeles, que es este de acá. Ve nada más, ahí está, por eso esa posición. Es de 3X, entonces ya tienes una mayor distancia. Un poquito, tampoco tanto, pero ya tienes una mejora, ¿no? Y por supuesto el ultra gran angular que se mantuvo en 48 megapíxeles, pero que también se calibró mediante la colorimetría de Hasselblad. Aquí la frontal está en el centro y esta es de 32 megapíxeles, así que duplicó la resolución. Pero hablar de resoluciones y números y todo eso, pues no tiene que ver nada con los resultados, así que mejor vente a ver, vamos a ver las pruebas. Y a todos. Gracias. Por supuesto, siempre en situaciones más oscuras. Se ve como que falta de color, falta de contraste en el 11. Y el 12, pues sí se ve como muy crisp todo, como todos los detalles y demás. Ahí está con muy poca iluminación. Vamos aquí, avanzando. Se ve, creo que notable la diferencia de calidades entre uno y otro. Me sorprende lo nítido que se ve el OnePlus 12. Digo, los sensores son más grandes. Y, a ver, vamos a ver. Podemos acercarnos. Voy a cambiar. Hay tonos súper verdes en el 12. De nuevo para acá. Son tonos un poquito más naturales en el 11. Sí está como muy verdoso todo el apartado de las tonalidades. Y, por supuesto, aquí vamos a acercarnos. 3, 2, 1, 2, 3. Ahí está, ¿no? Este es el zoom óptico. Ahí se nota el cambio. Y de este lado, vamos a ver. 3, 2. Ahí está, 2. Ahí está. Ya, hasta ahí, ¿no? Pues, obviamente, el aumento óptico. Este nada más es 2X. Entonces, pues sí, se ve mucho menor la calidad. Estos serían como los aumentos con los que vendría. Muy superior, muy superior el OnePlus 12 en esta generación. Me agrada que se nota un cambio considerable. Y no nada más de número. Pero, bueno. Ahí está. ¿Sabes cómo se vería? Bien. Sí estoy generalmente sorprendido, ¿eh? Aquí con estos dos muchachos de por acá. Y vamos a exterior también para probar lo demás. Pero de entrada, tú, tú, pláticame cómo se ve. Bueno, va de video en exteriores y con muchos contrastes para que veamos cómo se manejan. Bueno, como siempre, juegas las mismas situaciones para que todo esté en igualdad. Con movimiento y audio de estos dos mismos equipos a más o menos 2 metros de distancia. Entonces, así es como se ve, así es como se escucha, con muy buena iluminación. Y así es como se vería si quisieras grabar con estos equipos de frente para que puedas ver la diferencia. Entonces, vamos aquí a la parte del movimiento. Ok. Sí se nota mucho la diferencia, ¿no? Bueno, yo sí lo noto. La estabilidad también parece que va flotando el OnePlus 12. Bien, me gusta. Cambio de lente para la amplitud del ultra gran angular. ¿Cuáles más amplios? Están iguales, ¿no? 0.6, a final de cuentas. 3, 2, 1. Bueno, vámonos para acá. Para. Ahí. Le costó poquito y listo, ya recuperó. Entonces, hacia contraluz ve completito, completito con el luz, con el sol ahí en la parte de atrás. Y también este ultra gran angular siempre nos sirve en varias ocasiones para enfocar objetos más cercanos y también más pequeños. Entonces, ahí puedes utilizarlo de esa manera. Buenos detalles. Pero, pues, al ser un lente mucho más grande el de la versión 12, pues, obviamente lo hace mucho mejor. Sí se nota mucho la diferencia. Pero, bueno, ahí está. Para que veas que sí vale la pena este cambio entre estas dos generaciones, donde rara y considerablemente se sintió, inclusive en otras marcas, creo que no se nota tanto la diferencia. Hablando particularmente del S23 al S24 del S14 al S15, aquí creo que sí notó un cambio sustancial en estas dos generaciones. Yo creo que ahí ya no hay que decir más. Digo, ya pudiste ver las pruebas. A mí particularmente me sorprendió la experiencia que te da. De por sí, siempre que tomas fotos con los equipos de OnePlus, al menos de la serie flagship, siempre, siempre, siempre te dan como buenos resultados. Las fotos son como de las cosas favoritas. Me gustaría que el iPhone S24 Ultra tomara fotos a sí mismo, porque le da un lookcito bastante interesante. Como sea, ya viste esta mejora en fotografía, que se hace muy, muy, pero muy agradable. Y que lo principal de todo es que siempre te va a dar resultados naturales, pero de mucha calidad y sobre todo muy consistentes. ¿Qué más tenemos por acá? Pues, por supuesto, altavoz de estéreo en los dos. Ninguno de estos equipos tiene certificación antiagua, así que mejor no te ventas a bañar con ellos. Solamente tienen certificaciones como antisalpicaduras. No lo sumerjas, pues. Los dos tienen Wi-Fi 7, pero son cosas que de repente ni vas a anotar, porque necesitas un modem compatible. El apartado de Bluetooth 5.3 a 5.4, que pues tampoco vas a anotar. Pero lo que sí vas a anotar es el desempeño, ¿verdad? 1.778.149 puntos contra 1.081.580. La diferencia es casi del doble. Es un 80% más potente el nuevo procesador de Qualcomm. Siendo muy sinceros en las pruebas de juego y todo eso, pues de repente ya es difícil notarlo. Este sí, obviamente va a ir más fluido, porque a final de cuentas son equipos ya flagship muy capaces. Y no es como que el Snapdragon 8 de segunda generación sea lento, ¿verdad? Y bueno, aquí puedes ver un poquito del apartado de las pantallas. Se ve, aunque es... ¿Qué rayos es eso? Poquita la diferencia. Suena muy, muy fuerte el 12. Aquí definitivamente se ve más grande, como que tienes una mejor experiencia. Pero, pues bien, todo muy smooth, todo muy suave. Todo en las gráficas más altas, obviamente. Y siento que sí tienes como una mejor experiencia para estar jugando aquí mismo, ¿no? De este lado, pues lo mismo, solamente es un poquito, un poquito más pequeña la pantalla. Y sí se siente más ligero también. Que tengo que, pues ahí soporta todo. En las gráficas más altas, ahí como puedes ver todos los reflejos y demás. Además, no hay bronca alguna. Así que la experiencia en sí, en los dos, va a ser muy buena. Simplemente va a ser superior en la versión del OnePlus 12. Pero cualquier juego que pongas, por más pesado que sea, la verdad es que no les va a dar mayor problema. Entonces, ahí está esta prueba rápida para que tengas la referencia. Pero sin duda, pues, obviamente, el que va a decidir, a final de cuentas, si va a sacar el varo, eres tú. Solamente considera todos estos puntos. Considera la posición de la cámara en la pantalla. A mí, personalmente, me gusta más en el lateral. Considera también el peso de los dispositivos. Sí, se siente más ligero, pero de nuevo es más resbaloso. Este tiene mejores cámaras, como ya pudiste ver. Y una mucho mayor capacidad de batería, potencia. Y un diseño más regular en la parte del corte en la pantalla. El 12 te da una experiencia todavía más premium. Así que ya depende de ti cuánto es que le quieras invertir. Sí es considerable el apartado del precio. Y sobre todo es considerable que este, al menos en México, no traiga cargador. Valora mucho el apartado de las fotografías. Velas con detalle. Velas si vale la pena o no para ti hacer el cambio. Porque cualquiera de los dos es una gran, gran compra. Así, garantizado. Si puedes y quieres hacer el esfuerzo por tener el doble de almacenamiento, carga inalámbrica, si compras el cargador. Y una experiencia todavía más consistente, sin que se te esté resbalando. Vete por la versión del 12. Si quieres ahorrar un poco de dinero y tener recortado solamente mínimamente todas estas prestaciones. Definitivamente el OnePlus 11 es lo que andabas buscando. No te vas a arrepentir. Es un gran equipo todavía. Sigue siendo muy viable para actualizaciones y vas a seguir teniendo bastante buen soporte. Con unos muy buenos resultados de fotografía y video también. ¿Quieres ver las pruebas de foto y video? Recuerda verlas a mi Instagram en donde te platico ahí exactamente cómo se comportan de manera real cuando subes contenido a redes. Dale like al video si te gustó. Porque con esto estamos llegando al final de este mismo. Recuerda que te dejo todos los links aquí abajo en la descripción del video. De compra, del unboxing. ¿Qué comparativa quieres ver? No se te olvide pasar a comentar. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Y por supuesto que te sirva. Recuerda por favor que yo soy tu amigo Carlos Bazán. Así que ya sabes. Cuídate. No te mueras. Y nos vemos a la próxima.